que se han estado implementando en los últimos días, pues lamentablemente va a tener que retomar de nuevo las medidas con mucho más drasticidad. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que dejar de estar amenazando y ya es tiempo de que seamos más estrictos con las medidas para evitar, para evitar nosotros regresar a una situación como la que vivimos hace unos meses atrás. Yo creo que es tiempo. Hay que dejar de estar amenazando ya a las autoridades. Es decir, si no cumplimos, si no nos acogemos a las medidas que ya están establecidas, pero ok, hay medidas establecidas, pero entonces, mientras tanto, estamos flexibilizando, ¿verdad? Con el asunto del toque de queda, que de hecho ya no hay toque de queda. Nada. Entonces, por ejemplo, yo quisiera, ojalá que nuestro máster por ahí nos consiguiera unas imágenes que yo estuve mirando, observando ayer de lo que sucedió, Sergio, el pasado domingo, en el malecón de la Joe Washington, en Santo Domingo, una cosa fuera de serie, que decíamos, el país, si esas imágenes han recorrido el mundo, van a decir, tenemos que irnos para la República Dominicana porque ya en República Dominicana no hay COVID. Ya fue erradicada la pandemia en ese país. Lo que pasa también es que es algo que yo le voy a criticar al gobierno y al Estado, es que se está dejando llevar por los medios de comunicación, en sentido de que le están gobernando por ahí. Lo están obligando a tomar decisiones por ahí. Cuando se tomó la decisión de un 40% de los estudiantes regresaran a las clases a dos meses, menos de dos meses, de terminarse el año escolar, criticamos fuertemente eso. ¿Por qué? Porque estamos todavía inmersos en una pandemia, todavía tenemos olas de infectados. Entonces, ahora, resulta que en esta semana van a retirar de nuevo por la gran auge de... ¿Tú me estás entendiendo? ¿Qué es que estamos siendo presos del mediatismo? Aquí no se está planificando absolutamente nada. Vamos a respetarnos y miren, es que ya este país tiene que empezar y tiene un presidente que tiene en sus manos la capacidad de oír, la capacidad de ser un ciudadano más, como un dominicano más, que se beneficia de la bonanza del pueblo dominicano como todos nosotros. O sea, tenemos esa oportunidad, vamos a aprovecharlo, dejemos el mediatismo, vamos a planificarnos, vamos a hacer planificación a 10 años, a 20 años, a 30 años para tener un desarrollo sostenido. No hagamos impronta, no tratemos de tapar parche. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que está pasando, Víctor. Si las autoridades son prácticamente desflicibilizaron todo, si las autoridades mandan a los muchachos para la escuela, ¿qué le estás diciendo? Que tú estás bien, que tú estás bien. Entonces, el pueblo que no ha tenido conciencia todavía con tanta muerte, un estado de situación como el que vivimos, con todas las situaciones... Pero ese envío, Sergio, que tú dices, de que regreso a clase, obedece a la presión... Por eso, ajá. Entonces, tú dices, bueno, el gobierno hace las evaluaciones y atiende ese pedido. No puede coger presión. Exactamente. No puede coger presión. Por ejemplo, mira lo que está pasando ahora mismo. Mira las imágenes, por favor, Sergio. Acérqueme un poquito para acá el monitor. Ese teteo que hay ahí. Sí, sí, así mismo, ese es el término que se utiliza. Ese es el teteo que hay ahí. Ese es una imagen, una imagen. Ahí hay Roma adulterado, ahí hay de todo, y ahí salen 20 muertos. Eso es en el malecón el pasado domingo en Santo Domingo. Señores, amigos televidentes que nos están viendo, vendo fotos, pero ojalá que aparezca el video para que ustedes vieran las personas en movimiento. Es una fiesta como si estuviésemos esperando el día primero. Es el cañonazo. Es el cañonazo de la avenida del puerto, cuando te acuerdas, del 31. El que ve esas imágenes, el que vio esas imágenes, en cualquier país del mundo va a decir, óyeme, la Gloria Stein, República Dominicana, que lograron ese paisito que está allá en un rinconcito, ese pedacito de tierra ya resolvió, pudieron salir de esta pandemia. Y parece que es una cosa nueva que inventaron, una vacuna se llama el testeo. Exactamente. Una vacuna que se llama el testeo. Sí, así es. Como tenemos laboratorios, ¿verdad? Con la capacidad para... Pero mira, ¿cómo que no? ¿Cómo hay laboratorios? Porque mira, todos son conejillos de India. El testeo se multiplica. Sí, todos son conejillos de India. Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos diciendo, fíjense que no solamente nosotros como medio, sino el 95% de los medios tienen la obligación, se refieren al tema del COVID-19, porque esa es la noticia. O sea, ese debe ser nuestro papel, de seguir intentar crear conciencia en nuestro, en el pueblo dominicano, para que entiendan que esto es real. Esto no es un sueño. 3.400 y pico de personas muertas en nuestro país. Y las autoridades siguen amenazando que si no cumplen, no se acogen a la medida que se han tomado, que ha tomado el sistema, las autoridades, pues amenazan con volver para retroceder a tomar las mismas medidas. Yo creo que no hay que pensarlo. Esa muestra de lo que pasó el domingo en el malecón, y eso es en el malecón. Sí, en el centro de la ciudad. En la capital de la República Dominicana. Pero vámonos un poquito ya al interior del país, a San Francisco de Macorís, a Santiago, salga aquí para que usted vea. Como ven los lugares públicos, full de gente. Los domingos, desde el viernes y sábado en la tarde, y los domingos, cruce por la avenida de nosotros, aquí en San Francisco de Macorís, hasta la salida, hasta Mirabel, para que ustedes vean. Así es, a las nueve es el toque de queda, y hay tres horas de circulación, ¿verdad?, hasta las doce de la noche. Es como si no hubiese nada. Pero a partir de las doce, dése un borradito por la ciudad, para que usted vea cómo están los sectores, todos los sectores, el centro de la ciudad, los sectores populares, cómo la gente está en la calle, y cómo hay lugares todavía, después de las doce de la noche, todavía compartiendo y haciendo su fiesta, como si nada estuviese pasando. Vamos a una pausa, y a regreso, pues nosotros vamos a seguir con los comentarios, en este día, que es 28 de abril del año 2020. Saludar a la señora Berenice, que nos honra con su presencia aquí en este canal 8, como siempre, dando su vueltecita, ¿verdad? ¡Dale su teteo! ¡Dale su teteo! Vamos a la pausa, y a regreso, seguimos con los comentarios, en este contacto diario, en el día de hoy. Así que no le cambien, que en breve, estamos de regreso.